Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, buenas noches, bienvenidos, un gusto nuevamente agradecer su invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar entonces hasta continuar con la sección 2, el tema que corresponde para hoy. Buenas noches. Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Este es el contenido que tenemos para hoy. Vamos a conocer y por supuesto a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Entonces hablemos de formato condicional. ¿Qué es esto? Son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. opciones para aplicar reglas, resaltar celdas, valores superiores o inferiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de íconos. Puede verlo usted aquí en esta imagen que es lo que vamos a estar trabajando este día, el formato condicional en sus diferentes formas. Veamos entonces un poco a la explicación de esto. Bienvenidos nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder producir formatos a las celdas de la ingresa. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, ingresos, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. en su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un fondo y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Supongamos entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los tres mil a seis mil dólares como sumatoria total de los tres meses. Vamos a suponer que la meta es de cuatro mil dólares. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas tengan un valor mayor a cuatro. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pista de inicio, en el trabajo de estilos. Opción formato condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar es mayor. En la ventana de diálogo que nos aparece en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta. En todo caso, es cuatro mil. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que cuatro mil, lo rellene de color verde con texto. Como podemos observar aquí en la lista previa, nos aparece ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de cuatro mil. Subámosle entonces a la meta, pongámosle cuatro mil 500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivos con las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso, vamos a utilizar es menor. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado. En el anterior, en todo caso, cuatro mil. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro. Le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación en forma visual. Cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También. También podemos utilizar los formatos condicionales. Siguiente. Valores entre. Valores iguales a. Texto que contiene. Una fecha. Valores duplicados. Entre otros. Así como también. Las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos. Si queremos utilizar otro. Nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Celdas seleccionadas. Le damos clic en borrar reglas de la celda seleccionada. Ya que si tenemos otras reglas. De formato condicional en toda la hoja. Si le damos clic aquí. Se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto recomiendo que sea esta. Borrar reglas de celda seleccionada. 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 Me voy a ir a formato condicional. Y aquí voy a mostrarles sobre los días superiores. Qué pasa por ejemplo si usted quiere hacer algo competitivo. Prevear a los cinco primeros vendedores. O a los cinco vendedores que más ventas hayan realizado durante tres meses. Vamos a reducir la cantidad de celda que queremos resaltar. Con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso vamos a ponerle cinco. Y como estamos resaltando los superiores. Recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla. Que resalte los días inferiores. Y a esta sí. Con color rojo. Pero en todo caso vamos a dejarle cinco también. Ya que es el siguiente que habíamos utilizado. En la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. De esta manera es como podemos ir resaltando. O cambiando el formato. De manera condicional. Si cumple o no. Cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando. Sobre los formatos condicionales. Para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien. Tenemos entonces el archivo de práctica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta plantilla. Formatos condicionales. Tenemos entonces el archivo para hacer la respectiva práctica. Ya sabemos entonces cómo ubicar. La opción de formato condicional. En la pestaña inicio. Las herramientas de estilos. Y. Para que nos va a servir el formato condicional. Ya lo vimos que lo que hace es marcar fácilmente las tendencias. Y los modelos en los datos. Usando. Por ejemplo. Las barras. Colores. E iconos. Para resaltar visualmente valores importantes. Entonces. No utilizamos formatos. Sencillos. Como. Como venir a dar un color de relleno. Con esta herramienta. Como cambiar el color de texto. Con esta herramienta. Sino que. Ya. El formato. Obedece a una condición. Esas condiciones. Tienen que estar preestablecidas. Debemos estar claros. De cuáles son los criterios. Que queremos que. Se resalten en una base de datos. Y hemos visto varios ejemplos en el video. Vamos a explorar. Las opciones del formato condicional. Hay varias cosas que se pueden hacer. Reglas para resaltar celda. Tal como se dio en el video. Establecemos un criterio. Seleccionamos las celdas. A las que vamos a aplicar. Un formato condicional. Y. Por ejemplo. ¿Verdad? Tenemos que establecer. Ese rango. Por ejemplo. Dice que. En la barra de estado. Yo me puedo dar cuenta. Que las celdas. Que he seleccionado. Tienen un promedio. De cuatro mil. Que son quince celdas. Las que he seleccionado. Y que suman setenta y cuatro mil. Quintos once. Esas celdas. Que se han seleccionado. Estoy viendo que. Porque los registros. Son pocos. Que va de tres mil. A seis mil. Aproximadamente. Más o menos. Esos son los rangos. Entonces. Puedo destacar. Y establecer. Un criterio. Es mayor que. Tal como. Lo decía. En el video. Puedo escribir. Aquí. Aplicar formato. A las celdas. Que son mayores. Que cuánto. Ahí. Hay una cantidad. X. Pero yo puedo seleccionar. Escribir una. Cuatro mil. Y esas son. Y puedo cambiar. Los que están disponibles. O. Un formato personalizado. De relleno. Generalmente. Generalmente. Es un relleno. Aunque también. Podemos también. Ponerle un. Color de fuente. Y eso también. Lo podemos aplicar. Si le dejo. El formato. Predeterminado. Pues aparece así. Y solo. Me está marcando. Los totales. Mayores. A cuatro mil. Y me ha dejado. Esos. En blanco. Porque no cumplen. La condición. Vuelvo. A seleccionar. Si ya no quiero. Ese formato. Condicional. Puedo. Deshacer. La última acción. Porque eso. Fue lo último. Que hice. O venir aquí. A borrar. Las reglas. De las celdas. Seleccionadas. Que ya. Se había aplicado. Una. Qué más. Podemos hacer. Es menor que. Y establecer. Igual. Un rango. Si es menor. A cinco mil. Entonces. Es bien difícil. Cuando tengo. Una base de datos. Con muchos registros. Y decir. Quiero ir marcando. Y voy a ir. Como poniendo. Y voy a. Uno a uno. Marcando. Un relleno. Un relleno. Rojo. Y. Una letra. Roja. Verdad. Entonces. No es. No es. No se refiere. A esos formatos. Voy a ir. Deshaciendo. Los formatos. Para no estar. Saturando. Los. El rango. De celda. Con tanto. Formato. Y vamos a ir viendo. El comportamiento. También. Puedo establecer. Igual. Estas palabras. Son bien. Bien. Lógicas. Son un poco. Comprensibles. De cuál es el criterio. Que quisiera utilizar. Si yo quiero. Un rango. Entre. Y ahí yo le escribo. Dele formato. A las celdas. Comprendidas. Entre. Tres mil. Por ejemplo. Y cuatro mil. Tres mil. Tres mil. Solo esos rangos. Quiero que me marque. Entre tres mil. Y cuatro mil. Y me ha marcado. Únicamente. Entre tres mil. Y cuatro mil. El otro es. Igual. A. Si ando buscando. Un valor. Exacto. Voy a dejarle. Ese. Nada más. Como ejemplo. Aunque no. Me pone ese valor. Pero en realidad. No existe ese valor. En el rango. Cuatro mil. Nuevecientos setenta y ocho. Punto cincuenta. Ahí lo puso por. De manera predeterminada. Pero no está. Pero si ando buscando. Un valor exacto. Por ejemplo. Ese. Vea que. También. Puedo venir a hacer clic. A la celda. Entonces. Lo que hace aquí. Es tomar una referencia. Ando buscando. Un valor. Que sea igual. A ese. Entonces. Ahí me lo marca. Porque exactamente. Se le dijo el valor. Que se quería buscar. Andamos buscando texto. Pues entonces. Si andamos buscando texto. Tendríamos que irnos a una. A celdas que contengan texto. Ya no me funcionaría. Este rango. Que solo tiene números. Entonces. Me voy a los textos. Selecciono. El rango de celdas. Que contiene texto. Texto que contiene. Y ahí me deja. Por ejemplo. Vendedor uno. Y me está marcando. Los que empiezan. Con vendedor uno. A pesar de que sean. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Me está marcando. Los que empiezan. Con vendedor uno. Pero si yo le digo. Quiero. El vendedor dos. Ando buscando. Un texto. Que contenga eso. Si solo busco. Imagínese. Vendedor. Como todas tienen vendedor. Todas. Me las va a marcar. Si busco. El número diez. Pues me va a marcar. Únicamente. El texto. Que contiene. El número diez. Y ahí voy. Seleccionando. Qué formato. Se desea. Para. El texto. Que contiene. Una fecha. Aquí no tenemos. Un ejemplo. De fecha. Pero. Me voy a traer. Unas. Fechas. Por ejemplo. Vamos. Aquí. Vamos. Vamos a buscar. Unas. Fechas. Para no. Estarlas. Escribiendo. Vamos. A cerrar. Ok. Por ejemplo. Están aquí. Estas. Pages. ¿Cuántos registros son los que estamos viendo? Son quince. ¿Verdad? Son quince registros. Voy a escribir aquí. Fecha. Y para que me tome el formato de los encabezados. Me voy a ubicar en esta celda. Hago clic en esta brocha. Que es para copiar formato. Y hago clic en fecha. Para que me copie el formato. Entonces. Me voy a traer unas fechas. fechas. Por ejemplo. Y voy a poner las fechas aquí. Aparece así. Porque. El ancho de la columna. No es suficiente. Para mostrar el dato. Pero. Simplemente hago eso. Ahí me quedaron unas que están sin fecha. Pero. Puedo hacer un arrastre. Para que se llene. Para que ponga alguna fecha. Cualquier fecha. Tengo campos fecha. Voy a seleccionar esas fechas. Y me voy a ir a formato condicional. Una fecha. Y ahí. Podemos seleccionar. Si tenemos una base de datos. Con tantas fechas. Eh. Tan grande. Con tantos registros. Dice que. Puedo. Resaltar la fecha de ayer. Voy a forzar una fecha. La de ayer. 12 de 9 del 2022. Ese es el formato que se le aplicó. Por eso es. Que me lo deja con ese formato. Porque. Yo le apliqué. El formato de. Ayer. A ver. Septiembre. 12. 2022. Está en un. En un formato de. Eh. Mes. Día. Año. Si yo le escribo. Hoy. Como tampoco hay una fecha de hoy. Si le doy a aceptar. A ver. Voy a borrar todas las. Las reglas. Para no confundir. Borrar. Reglas de toda la hoja. Para que se me borre eso. Una fecha. Ok. La de ayer. Porque de manera predeterminada. Este es el relleno. Más lo podemos cambiar. Voy a escribir la fecha de hoy. Y la voy a escribir aquí. O solo arrastro esta. Si solo la arrastro. Automáticamente tengo la fecha de hoy. Como también puedo tener la fecha de hoy. Como también puedo tener la fecha de hoy. Con la función que se llama. Devuelve la fecha actual. Con formato de fecha. Hoy. También así puedo obtener la fecha de hoy. Entonces. Vuelvo a seleccionar. Y de tanto registro yo quiero saber. Los de hoy. Hoy. Y ahí nos marca la fecha. Mañana. No me va a marcar nada. Porque no está la fecha de mañana. Pero si yo arrastro esta fecha de hoy. Para acá. Me va a dar. Ah ok. No me la arrastro. Ah. Porque estoy arrastrando la función. Le voy a poner 14 de septiembre del 2022. Que es la fecha de mañana. Para verlo. Que funcione. Entonces. Una fecha. Mañana. Y me marca la fecha de mañana. Luego tenemos en los últimos siete días. Los últimos siete días. Me marca estos dos. Porque son como los últimos siete días. Respecto a ahora. Claro. Si tuviéramos las siete fechas. Las marcaras. Semana pasada. Como no tenemos fechas de la semana pasada. Pero por ejemplo. Voy a escribir aquí una fecha de la semana pasada. Seis de septiembre del 2022. Si tuviéramos todas las fechas de la semana. Igual las marca. Una fecha. Semana pasada. Ahí nos está marcando la fecha de la semana pasada. Esta semana. Ahí están los días de esta semana. Semana siguiente. Semana siguiente. No tenemos fechas de la semana siguiente. Por ejemplo. Veinte de septiembre del 2022. Estamos cambiando fechas para ver. El comportamiento. Semana siguiente. Ahí está la del veinte de septiembre. Mes pasado. Pues ahí igual. Vamos a poner aquí el mes pasado. Vamos a poner 13 de agosto del 2022. Selecciono el rango de celdas. Una fecha. Mes pasado. Y me selecciona la fecha del mes pasado. Este mes. Me selecciona las fechas de este mes. Mes siguiente. Mes siguiente. Pues ahí tendría que ir llenando. ¿Verdad? Por ejemplo. Aquí. El mes siguiente. 13 de octubre del 2022. Y ahí está. Entonces. Pueden ustedes ir aplicando. Mes siguiente. Aquí está. Octubre 13. 2022. Recuerden que eso lo puede cambiar con el formato. Que ya lo vimos en clases anterior. De cómo cambiar esas formas de fecha. ¿Verdad? Esos formatos de fecha. Entonces. Esta aplicación de fecha. Ya ve la aplicación que puede darle. Ahora tenemos valores duplicados. Aparentemente no hay valores duplicados. Pero nosotros veamos. Valores duplicados. Hay valores duplicados y los marca. Hay un 7 de julio del 2020. Entonces. Si tienen ustedes valores duplicados en su base de datos. Igual pueden aplicar este formato de celda. Para que se los marque. Valores únicos. Pues los valores únicos son todos esos. Me marca eso. Porque yo me he quedado seleccionando ahí. Pero usted va a seleccionar. Sus datos que le interesan. Entonces. Me muestra aquí los valores únicos. Claro. Porque son fechas diferentes. Entonces. Puede ver. Que puede aplicar en el formato condicional. Valores duplicados. Y que aquí mismo están los valores únicos. Acá donde dice más reglas. Podemos aplicar esas reglas también. Seleccionar un tipo de regla. Por ejemplo. Acá dice. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esto se parece a lo que ya hicimos. Valor de celda. Mayor que. Digamos que aprovechando que estamos seleccionando. Celdas con fechas. Celdas con fechas. Puede ser que establezcamos una fecha. Mayor. Digamos que le voy a poner 0101. 2022. Aprovechando que tenemos esos valores. ¿Qué le estamos diciendo? Que nos dé formato a los valores de la celda mayores que esta fecha, que el 1 de enero del 2022. Y tengo que venir a establecer yo el formato, personalizo el formato. ¿Será que quiero darle un color diferente a la letra? ¿Será por ejemplo que le voy a dar este color púrpura al color de la letra? ¿Será que le podemos poner un negrito? Igual le podemos poner un relleno. Y el relleno podría ser, por ejemplo, este. Ahí está la muestra. Veamos qué sucede. Si se cumple esto, se va a aplicar este formato de las letras púrpuras negritas y el relleno verde claro. Y es correcto. Me aplicó la regla de las fechas mayores al 1 de enero del 2022 con letra púrpura negrita relleno verde. Ok, aquí hay más reglas que vamos a seguir viendo más adelante. Veamos estas, por ejemplo, reglas para valores superiores e inferiores. Y aquí tenemos como, como se puede leer. Son un poco comprensibles las palabras tal como se leen. Me voy a venir a seleccionar y va a depender, ¿verdad? Va a depender de qué rango tenga seleccionado y qué es lo que quiera aplicar. Entonces, en esta regla, aquí nos va a marcar las 10 superiores. Si en promedio se tienen 4,967, yo esperaría que de 15 celdas seleccionadas, las mayores a este promedio sean las que me marquen. Aunque no necesariamente va a ocupar en realidad las 10 superiores. ¿Qué va a suceder? Ahí me las muestra. Podrían ser no solo 10, podrían ser menos, podrían ser 5. Ahí están los 5 valores superiores al promedio. Los 10 superiores. Solo 3. Solo le dejan los 3 más altos. Los 2 más altos. El más alto. Ahí está. Esto lo puede hacer con la función max, ¿verdad? Aquí de una vez nos dice los 10 superiores, pero usted puede decir quiero los 15, ¿no? Porque no, ¿verdad? Porque 15 tienen los registros en este ejemplo. Los 12 superiores. Ahí está. Entonces aquí usted le va moviendo cuáles son los valores superiores que quiere que le marquen. 10% de valores superiores. 10% de valores superiores. Y ahí está aplicando el 10% de los valores superiores. 10% de todos los valores superiores. El 10% de los valores superiores. Y luego tenemos los 10 inferiores que claramente saben. Ahí están los 10 inferiores respecto a los 15 que contienen las celdas seleccionadas. Igual usted puede decir, no, solo quiero 5. Solo quiero que me muestren los 5 inferiores. Y ahí puede irnos cambiando. Lo mismo aquí. El 10% de los valores inferiores. El 10%. ¿Verdad? Luego tenemos por encima del promedio. Aquí está el promedio. ¿Qué esperaría? Que me muestren los valores por encima de 4.967.40. Por encima del promedio. Ahí lo muestro. Vea que todos son mayores a 4.967. Mayores al promedio. Aquí están por debajo del promedio. Claro, por debajo de 4.967.40. Entonces, esto está como bastante comprensible según la pequeña leyenda que tiene, ¿verdad? Más reglas pues nos lleva a lo mismo. Dice acá, por ejemplo, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Ahí es parecido a lo que acabamos de hacer. Los primeros días o los últimos días. Si le ponemos los primeros días y aquí puede cambiar el número. Igual le ponemos un formato de relleno, por ejemplo, por ejemplo, este. Ese color. Los primeros días. Pues ahí los marca. Voy a presionar control Z para que borre esa, esa regla. Y lo mismo, esto se comporta lo mismo. Los últimos días o los últimos cinco. Le damos un formato. Un relleno, usualmente se usa el relleno de ese mismo color. Y ahí tenemos los últimos cinco. Presiono control Z para borrar la regla. Control Z en realidad deshace la última acción. No es que borre la regla. Esta de más regla lo vamos a ir viendo más adelante. Barras de datos. Por ejemplo, queremos aplicar las barras de datos. Cualquiera de esas. Y vea cómo se van comportando. Esa barra de datos. Ahí es como son formatos, ¿verdad? Entonces usted ahí va escogiendo cuáles son los formatos que más le pueden funcionar. Estos solo son colores. Si lo quiere representar por barras, aquí lo puede hacer. ¿Verdad? Digamos que queremos ese, pues ahí lo dejamos. Y lo mismo. Aquí tenemos más reglas y llegamos a lo mismo. Al mismo cuadro de diálogo de la nueva regla de formato. Aquí dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Barra más corta, tipo automático, dice acá. Barra más larga. Ustedes pueden elegir entre todo esto. Igual aquí puede elegir qué color de relleno desea. Qué color de borde. En este momento no tiene borde. Dirección de barra, contexto, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Aquí realmente usted va a ir explorando. A medida que usted vaya aplicando esto, usted lo va a ir explorando. Entonces ahí están las barras de datos. Voy a borrar esa regla, borrar reglas de toda la hoja. Y ahí se pueden aplicar las barras de acuerdo a sus formatos. Daniel, vaya levantado su mano. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Disculpe, la pregunta. Si aquí se puede presentar verticalmente, digamos, donde dicen los meses. Ver si en los meses, mes uno, dos y tres, por ejemplo, se llegó a una meta, digamos, en su respectivo mes. Para cada vendedor. Ok, veamos si le comprendí, porque casi que le escucha a lo lejos y tengo aquí todo mi volumen. Pero veamos, voy a seleccionar los meses uno, dos y tres de todos, ¿verdad? Y vamos a aplicar esas barras de datos. Entonces, aquí igual, ¿verdad? Usted puede ir viendo cómo es que podemos ir. En realidad, lo que se mira es el comportamiento y allí van como las barras de datos. Y se puede ver, así, recuerde que es un formato visual, ¿verdad? En que podemos ver respecto a qué está tomando esta barra. Se lo está tomando respecto a un valor mayor, ¿verdad? O sea, si hay una meta, pues allí se va a establecer. Esta barra, eso es lo que está representando. Veamos aquí en más reglas y qué más opciones tenemos. Estilo barra de datos, tipo automático, barra más larga. Aquí usted puede seleccionar. Si quiere, si quiere la barra con el valor más alto. Aquí lo puede seleccionar. Este, no sé si comprendí lo que me estaba preguntando. No sé si me escucho ahorita. Sí, le escucho un poco mejor. Vaya, mi pregunta es, por ejemplo, o sea, están los meses del 1, 2, 3, como lo que son 15 vendedores. O sea, digamos que en el mes, la venta tiene que ser mayor a 1.000 dólares. O sea, ¿qué vendedores lograron en su mes, por ejemplo, llegar a los 1.000 dólares en sus respectivos tres meses que se han tomado? O sea, si se puede utilizar el formato condicional para que nos marque, digamos, en rojo, en verde, las personas que sí llegaron en su respectivo mes a la meta que uno le ponga. Si es de 1.000 o 2.000 dólares al mes. Ok. Veamos aquí, por ejemplo, me voy a ir a más reglas y eso está un poquito más abajo. Vamos a ir aquí a las escalas de color, aquí conjunto de íconos. Vamos a ver en conjunto de íconos. Igual, aquí pueden seleccionar cualquiera de estos íconos. Y voy a ir a las más reglas. Vamos a ver. Aquí podemos establecer. Digamos que aquí en aplicar formato a todas las celdas según sus valores, el estilo de formato, le vamos a dejar ese conjunto de íconos. Aunque usted puede seleccionar alguno de estos, por ejemplo. El estilo de ícono. Usted puede seleccionar aquí como son cuestiones de formato, usted aquí selecciona el ícono que usted desee seleccionar. Entonces, ahí le dejamos, este es un estilo porcentual. Pero yo puedo dejarlo en tipo número. Tipo número. Y decir, por ejemplo, cuando el valor es mayor o igual a mil, creo que me dijo, ¿verdad? O dos mil. Independientemente de la cantidad que sea. Yo acá le puedo decir, ok, si es mayor o igual a dos mil, que me lo represente por este ícono. Y si el valor, vea que automáticamente el límite que le puse aquí, lo tomó aquí. Entonces, si el valor está entre dos mil y mil va a tomar este ícono. Recuerde que todo eso usted lo puede personalizar. Y automáticamente, si yo hago clic en otro lado, no más para ver qué límite que yo le puse aquí, automáticamente me lo tomó acá. Entonces, cuando esos valores sean menores a mil, se va a representar con este círculo. Entonces, tenemos los tres criterios. Si ese vendedor vendió más de dos mil, lo va a dejar en verde. Si ese vendedor vendió entre mil y dos mil, lo va a dejar en amarillo. Si ese vendedor vendió menos de mil, lo va a dejar en rojo. Entonces, tengo que tomar en cuenta esto también. Automáticamente está, uy, se me cambiaron. Automáticamente estaba en porcentual. Ay, se me cambió esto. Igual, ya lo voy a hacer. Entonces, yo le puse número porque esto está representado en número. Aunque si desea dejarlo en porcentaje, pues igual lo puede hacer. Lo voy a cambiar otra vez. Entonces, ¿Qué pasa si aquí presionamos aceptar? Ahí nos está dejando los íconos, los vendedores que están con un ícono verde que posiblemente llegaron a la meta. Ahí hay un formato condicional que no le borré, que fue la anterior. Entonces, ahí tenemos que tener también ese cuidado. Los que están en amarillo son como los que tenían un rango aceptable y los que no llegaron a meta, ni siquiera quizás a un límite inferior con un ícono rojo. No sé si la he entendido, compañero. ¿Será que le expliqué la duda que usted tenía? Ok. Eso era. Ok. Excelente. Recuerde que como son formatos, usted puede ir cambiando, ¿verdad? La forma como quiere verlo. Ok. Voy a sacarle copia mejor a esta. Voy a copiar esa hoja para no estarla saturando tanto. Le voy a crear una copia, la voy a mover al final para no saturarla y para no borrar los formatos que ya están hechos. Esta la voy a dejar para no borrarle los formatos y aquí sí se los voy a borrar. Aquí voy a borrar reglas y le vamos a borrar reglas de toda la hoja para conservar esta y trabajar más formatos en una hoja limpia. Entonces hemos visto por ejemplo esta regla de aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Tenemos aquí algo que dice nueva regla. Nos lleva al mismo cuadro de diálogo en el que podemos aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Aquí ustedes pueden elegir estilo de formato, escala de dos colores, tres colores, barra de datos, conjunto de íconos. El tipo puede elegirlo lo máximo que quiere y ahí están los colores para que usted se los pueda cambiar. El otro tipo de regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ya vimos este es un ejemplo si queremos valores de celda y queremos establecer límites entre un valor y otro previamente hay que seleccionar cuáles son las celdas a las que vamos a aplicar el formato que deseamos. y aquí puede ser entre o no está entre o es igual o no igual mayor que entonces son valores de comparación para que usted pueda hacer lo que necesita. Luego dice aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior que ya lo vimos también. Aplicar formato únicamente a los valores que están por encima o por debajo del promedio está aquí que también ya lo vimos. Igual si usted maneja estadísticas aquí está para que también pueda hacerlo con desviación estándar para los estadísticos para que usted maneje este tema. Y aquí está por encima de debajo de mayor o igual menor o igual y para que vaya estableciendo el formato. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o aplicados que esto también ya lo vimos. Le muestran los valores duplicados y los únicos. Paola, adelante. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda respecto al formato condicional justamente en los valores duplicados. Yo manejo bases de datos por la empresa porque tengo que recolectar los contactos de clientes potenciales. Entonces, por ejemplo, ahí les solicito datos como su número de teléfono y su correo electrónico, entre otros datos. Entonces, lo que voy haciendo es que yo me quiero asegurar si un contacto ya lo tengo o es completamente nuevo. Entonces, lo que hago es que me voy a la columna donde están los celulares o donde están los correos y aplico ese formato. Entonces, me lo subraya. Pero, el problema que tengo ahorita es que como ese documento no solamente lo manejo yo, sino que lo manejamos diferentes personas y tenemos que irlo actualizando conforme vayan entrando estos leads. Entonces, el inconveniente es que la solución más inmediata que encontramos fue pasarlo a una hoja de cálculo de Google y pensando como en que mantenía las mismas reglas que Excel. Sin embargo, no he encontrado en esa hoja de cálculo cuál sería en este caso la función que sería más parecida. De hecho, estuve buscando y me aparecen todas las demás pero no me aparece esa de valores únicos o duplicados. Mi inconveniente es en este caso que son 15.000 datos, no puedo ir colocando uno por uno. Entonces, no sé si habría alguna forma o tal vez como algún no sé si fórmula o función o algo que se pudiese utilizar que funcionen tanto en Excel como también en una hoja de cálculo de Google. En la hoja de cálculo de Google. ¿Verdad que las funciones ahí solo son en inglés si me confirma? ¿Verdad que sí? Creo que también hay en español si no me equivoco porque recuerdo que vi un video y me aparecía ajá, pero no. Porque por ejemplo si quisiera usted por ejemplo sacar valores únicos o valores duplicados en la hoja de cálculo fíjese que allí déjeme explorar también para ayudarle un poco mejor ¿Verdad? Déjeme explorar la hoja de cálculo de Google para ver cuál es la forma de hacer esto de los únicos y duplicados porque en Excel me dice que no le presenta inconveniente. No, en Excel no, porque por ejemplo si yo quiero hacer un correo ya lo ubiqué entonces me voy a la columna y aplico el formato condicional y solamente le doy en duplicados ¿Verdad? Y ya me muestra cuáles son los que están repetidos pero ahí es que no he encontrado una forma vamos a ver si me encontró Google 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 a ver no me abrió la hoja de cálculo pero aquí se me la tiene que abrir Paola me deja explorar esto y le puedo responder mañana para darle una respuesta como más segura sí claro le agradecería mucho sí y más certera porque tiene toda la razón ¿verdad? está el reencurso y pues tenemos que tenemos que usarlo de cualquier manera déjeme explorar cuál sería la manera de hacerlo en la hoja de cálculo de Google y le doy la respuesta mañana ¿sí? Ok muchísimas gracias de acuerdo con gusto este bien entonces estamos en este archivo vamos a dejar la vista para no concluir bien entonces teníamos que estamos acá en los únicos duplicados y pues que ya vimos ¿verdad? que los que están duplicados los muestra y los únicos también y luego dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato de pronto este no nos satisface quizás ninguna de las reglas que aparecen y de pronto nosotros queremos utilizar nuestra propia fórmula y vamos a hacer por ejemplo aquí tengo de pronto a ver si Bueno, vamos a hacer con una forma sencilla. Voy a seleccionar este rango de celda. Voy a ir aquí a nueva regla y voy a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Digamos aquí como tengo que hacer una fórmula, tengo que iniciar con el signo igual. Y aquí tengo que estar como clara de lo que necesito hacer, ¿verdad? Digamos a ver, es que no encuentro ese ejemplo como para no estarlo aquí. Gracias. 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 Vamos a ver esta regla. Una que ya tenía acá. Digamos que voy a hacer un criterio como bastante básico. Inicio con el signo igual y mi celda representante del rango sería la primera. y vean que automáticamente coloca una referencia absoluta. En este caso yo tendría que ver si, digamos que yo quiero que me muestre, porque puedo hacer la fórmula personalizada, ya vimos que lo podemos hacer en las funciones que muestra o están disponibles en el formato condicional, pero yo quisiera hacer mi fórmula personalizada y puedo decir mayores a seis mil, por ejemplo, que me muestre los números mayores a seis mil. Tengo que tener cuidado porque me va a dejar anclado el valor de F3, entonces no necesito que lo deje anclado, sino que necesito que lo deje libre, la celda F3, para que me lo resalte en las celdas seleccionadas. Entonces puedo decirle que esa celda, aquí solo vamos a poner fórmulas que sean comparativas, mayor a seis mil, por ejemplo, como les decía. Si yo escribo eso y le doy un formato y, por ejemplo, le escribo o le selecciono ese relleno, me tendría que marcar las celdas mayores a seis mil. Y así es como nosotros podemos hacer una fórmula nosotros mismos, ¿Verdad? En ese espacio donde podemos elegir una fórmula que determine la celda. Ahora, aquí se utilizan usualmente funciones lógicas. Lo de las funciones lógicas se ve en el nivel intermedio, para que lo podamos ver, pero digamos, vamos, por hacer un ejemplo. Una función lógica puede ser esa del sí, por ejemplo. Si esta celda, recuerde que le quitamos la referencia absoluta, le dejamos una referencia relativa, porque si le dejamos una referencia absoluta, entonces solo esa celda me va a evaluar y yo necesito evaluar un rango. Si esa celda es un criterio, por ejemplo, menor a cuatro mil aquí yo me tengo que saber cómo es la sintaxis de las funciones, porque aquí no tengo la ayuda. Cuando estoy trabajando en Excel, ahí me va mostrando cuál es la ayuda. Pero aquí no, yo tengo que saber cuál es la sintaxis de las funciones. Bueno, entonces, si esa celda es menor a cuatro mil, entonces que me le deje un texto, por ejemplo. Ok, le voy a dejar un texto vacío para ambas. Y el valor sí falso, quien es un valor opcional. Como le digo, las funciones lógicas las va a profundizar en el siguiente nivel, que es el NANDY del intermedio. Veamos qué pasa con esa función. Si quiero dejarle, por ejemplo, este color, por ejemplo. Veamos qué sucedería. A ver, no me los marcó, no me los dejó. Estoy diciéndole que voy a administrar reglas y ahí está la regla. No me marcó esta, que si ese valor es menor a cuatro mil. A ver, voy a revisar la cita. Sí, está funcionando la función. Lo que voy a hacer aquí afuera. Voy a hacer aquí la prueba longa. Le estoy diciendo que me deje un espacio y al valor sí falso, no le estoy poniendo nada. A ver, ahí me da bien por el bajo en su pómula. Ok, espera que haga algún determinado cálculo. Veamos. Lo voy a modificar. Si ya tengo una regla, la puedo editar. Aquí me activa el botón. Digamos que aquí hay que tener cuidado en mover las flechas cursoras, porque si las mueve, le va a cambiar las referencias. Entonces, digamos que le voy a decir que la celda F3 la multiplique por punto uno, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. No me está ocurriendo nada. No cambiaron los valores. Voy a decirle que si eso es verdadero, que el valor de F3 lo multiplique por punto uno, me marcó los valores menores. Veamos, 3.997, 3.251. Ok. Me hizo entonces lo del formato, nada más. En editarregla, lo voy a ver otra vez, editarregla. Entonces, lo que hice fue que le puse un valor. Si bien es cierto, no se hizo la multiplicación que esperaba que se hiciera. Me le dio el formato para los valores menores a 4.000. Entonces, sí me ha marcado los valores de ese formato. Nada más, cuestión de formato. Voy a seguir viendo esto de formato condicional y antes de iniciar, ya me pasé, perdón, que les estoy quitando un minuto. Antes de iniciar con el tema que corresponde para el día de mañana, voy a terminar para que quede bien concluido, bien claro la cuestión del formato condicional. Aparte que voy a traer la respuesta de Paola. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Les agradezco muchísimo. Y os vamos a ver mañana. Solo para que lo tomen en cuenta y tomen notas y planificaciones. El jueves no nos vamos a ver, nos vamos a ver el viernes. Pero mañana sí lo veo, ¿ok? Así que nos quedamos hasta aquí. Que pase una feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. 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 ¡Gracias!